Amigos de UNTV, nos vinimos al Junco a una pauta muy especial con un clima divino. Nos vinimos a algo que llaman Locos por el Golf y organiza la Fundación Luis Ojo, que me acompaña aquí. Luis, bienvenido a las cámaras de UNTV, tu casa. Háblame un poquito de esto, Locos por el Golf. Muchas gracias a ti nuevamente por la oportunidad. No te veía, pero no, mira, contento definitivamente. El Locos por el Golf nace acá, en el Junco Golf Club, en una charla con el presidente Rodolfo. Y bueno, mira, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una gira de cuatro ciudades? Y ellos nos dijeron, yo te apoyo. Y ya con esas palabras yo me animo. A mí me dicen que van a apoyar a la Fundación, vamos a ayudar a los niños. Ya yo me inyecto y empiezo a hacer cosas. Pero una iniciativa súper bellísima, de verdad que la experiencia del día de hoy ha sido increíble. ¿Cuántos días de trabajo, cuántas horas, hombre, hay detrás de este evento? Mira, el señor Luis Ojo tiene un equipo de verdad de trabajo que es, bueno, a uno. Esa gente tiene, de verdad que, no sé, seis, siete meses atrás trabajando con esta organización. Porque es difícil, es difícil al tratar de agrupar tantas estrellas del deporte nacional. Ok, esto no se trató nada más de peloteros. Aquí vinieron basquetbolistas, aquí vinieron futbolistas. Vino la niña, nuestra campeona mundial. Ok, entonces esto es un trabajo duro de preparación de cancha, de ubicar los patrocinantes, de poder hacer algo bonito, algo bueno. Porque los niños se lo merecen. En las clases que me diste, me explicaste que eran 18 hoyos, que habían cuatro competidores en cada uno. Uno de ellos era el atleta invitado y otros unos practicantes que además los estaban enseñando, enamorándolos también del deporte. ¿Cómo crees que se van esos atletas? ¿Aprendieron algo? Sí, vale, claro. Una grata satisfacción para nosotros. El Grillo Vargas viene por ahí. El Grillo Vargas hizo para ahorita un hoyo que, bueno, es súper difícil. Leer Handicap 3 de la cancha, ¿no? Uno de los más difíciles, el tercer hoyo más difícil de la cancha. Y, bueno, estaba súper contento. Y yo creo que ellos, ese aporte y ese apoyo que le dan a la Fundación de Luis Ojo, simplemente eso lo hace que se vayan súper contentos, ¿no? Es mi primera vez. Te lo juro que creo que es el único deporte que me faltaba poder jugar. Y, nada, empezando estaba desorientado, no me ubicaba. Sí, soy competitivo y me sentía frustrado. Pero tengo un excelente grupo, compañeros que están conmigo, que me están enseñando. Los Kader, que también me están enseñando bastante. Y estoy bastante motivado, ¿no? Estoy contento, ¿verdad? Por todo lo que he aprendido. Inclusive las últimas dos mejoré muchísimo. Y, nada, creo que me voy a involucrar más con el golf. Mira, cuando tú lo ves de afuera, tú piensas que es un golpe que hay que darle duro, como el béisbol. Y, no, es totalmente diferente. Más que todo es técnica, posición de los pies, paciencia. Tiene que ver con muchas cosas. Entonces, te ayuda a reflexionar y a pensar más en todo lo que tienes que hacer. Y, bueno, contento, colaborando con la Fundación, colaborando con Luis. Y, nada, pasándola bien, disfrutando. ¿Todo el que es lo más difícil de este deporte? Todo. Lo más difícil es darle la pelota, es encontrar el palo correcto, ¿no? Pero, pero es divertido. Es divertido porque es relajante, reta. En este deporte soy todo lo contrario a cuando jugaba béisbol. No he rompido ni un solo palo. No he pateado un frasco, un termo de Gatorade o de agua. Así que, creo que vamos bien en la tarea de la paciencia. Este es el primero de unos cuantos torneos que va a haber este año con profesionales y con, no solamente béisbolistas, sino por ahí está también el Grillo Vargas. Hay varias personas que juegan otros deportes. Ojalá pudiéramos traer también futbolistas y otros deportes. No sé, Yulimar Rojas, si juega, y si juega a golf. Y la invitamos, ¿no? A Yulimar para que vengan unos de estos torneos y esté aquí con nosotros apoyando a la Fundación Luis Ojo. Bueno, es la primera vez que juego aquí, ya que lo que tengo en el país son unos cuantos días nada más. Pero te voy a decir, me gusta bastante porque la cancha es buena y la disfrutamos bastante. Así que, creo que es una labor buena que estamos haciendo y nos sentimos contentos. No trate de darle a la bola tan duro. Mientras más suave el swing, es mejor y más con control. Yo he practicado, yo fui selección nacional de báquetbol. Jugué bastante voleibol, jugué fútbol y fui jugador profesional. Yo creo que es uno de los deportes que yo he practicado más difíciles. No te puedes parar cuando vas a pegar el swing, no te puedes agachar mucho. Tienes que tener un control de tu cuerpo excepcional. Si no controlas tu cuerpo, bien en la pegada, no vas a jugar. Mucha gente que dijeron que sí, pero bueno, tenemos que excusarlo porque tuvieron compromisos que hay que respetarles. Y, pero bueno, seguimos, aquí tú ves muchos atletas que vinieron y dijeron que sí, presentes. Y a todo eso que no pudieron venir y a los que si quieran unir a las próximas paradas, bienvenido sea. Solamente contáctenme o a la página de la Fundación Luis Ojo y bienvenido sea. Bueno, ya lo escucharon. La invitación está abierta. Todavía faltan tres paradas. Esto apenas comienza. Y no se preocupe, si usted no sabe de gol, yo tampoco. Y hoy aprendí bastante. Lo hacemos por los niños.